donde aquí te quiere que me vaya a la red o para no y Vic también a mi queridos no porque tiene que bajar porque mañana ha pasado así que el básico que le da la nora el lunes ya me lo retiré ya me lo tengo que ir porque no lo retiré la verdad se abrochó me voy a dejar y a Meli? a Meli? a Meli si se iría verdad? a Meli si se iría a donde? que te vas a hacer tú y que se vaya a Alex y se va a dar que se quiere que se va a dar verdad? Meli o Debbie La niña grande La Debra No, no es Debra Si es Debra Tengo que llamarme con un punto Tengo 6 hijos seguidos Tengo 6 hijos seguidos Tres Tres Quien es la adoptada No somos tres ¿Cuántos hijos tuvo mamá? Tres Mujeres ¿Quiénes? Tres Hombre Tres Mujeres A ver vamos Tres Mujeres, si Y un hombre No se, usted diga no ¿Esa es suya? ¿Esa es su hijo o no? ¿Qué dije? Que sea su hijo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Víctor? ¿Ya está haciendo frío? ¿Ya se quiere acostar? ¿Ya se quiere acostar? ¿Ya se quiere acostar? Te veo que estoy acostada Rueganme la este... ¿La comida es el platillo? No, la... ¿Mufanda? ¿La bufa? ¿La comida es el platillo? 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 ¿Qué pasa usted? ¿Ya nos vamos? ¿Vamos a comer y vamos a hacer un salario ya? ¿O se quiere ir a comer? ¿Una semana? ¿La semana vengo por usted? No ¿Sí? ¿Ya va a trabajar una semana y la vengo por usted? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue mamá y cuando...? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Pues... Un día o dos fue a mi casa. Sí. Pero... ¿Papá se tenía que estar resistente para... Y ya venían los 10 días. ¿Y luego ya se iban? A los dos se iban. Mamá y papá. Está tranquilo. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Por qué? Porque... Papá le hicieron los resultados. Y... Mira, le hicieron los resultados. Tuvieron los exámenes. Uh-huh. Y se tenía que ir. Poder... Le dieran los resultados. Personalmente. Y les explicaran... Lo que les salió hoy. Este... Y... Pero a mí no me dijeron nada. Pues... Que no quedaran notificadas. Y me dijo... ¿Y luego? ¿El papá sí será? No sé. En realidad. Todavía no lo conozco. Y me voy a morir. Yo y él. Y... 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 Y...